Ya no lo atiendo, ni ganas, se pone intenso si me quiere en su cama Me está volviendo loca, no para, déjame tranqui por un fin de semana En el party con un flow que tú no tienes Esta noche hay perreo en el ADN Me pongo pretty, tranqui, esta noche salgo con mi kitty, nasty Estamos pegadas como daquiti, papi, somos gatas ready pa' la acción Estamos prendiendo una vela, ready pa' la pasarela Desde que llegamos no nos dejan de mirar Eso estamos dando escuelas en nuestra luz en la tela Como te movemos el culo, demasiado criminal Papi, si no te atiendas, que no te da la nafta Vos querés conmigo y a mi combo no me basta No tenés talento pa' estar en mi cama No estuviste atento, me aburriste con tu drama Me pongo pretty, tranqui, esta noche salgo con mi kitty, nasty Estamos pegadas como daquiti, papi, somos gatas ready pa' la acción Me pongo pretty, tranqui, esta noche salgo con mi kitty, nasty Estamos pegadas como daquiti, papi, difícil llamar nuestra atención Nunca fui tu nena, que peli te armaste Sé que te atrapé con mi instinto animal No sé que flasheaste, te me enamoraste Será que te lo hice demasiado criminal? Ya no lo atiendo, ni ganas Se pone intenso si me quiere en su cama Me está volviendo loca, no para Déjame tranqui por un fin de semana, yeah, yeah No, 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 no me llames hasta ahora Que estoy, estoy, estoy solita pa' mi loba No, 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 no me llames hasta ahora Que estoy, estoy, estoy solita pa' mi loba Tengo pretty, tranqui, esta noche salgo con mi kitty, nasty Estamos pegadas como daquiti, papi, somos gatas ready pa' la acción Oh, yeah, yeah Están y no, la nena de fuego, baby Oh, yeah, yeah